Peso Pluma no se quedó callado y afrontó las intimidaciones que recibió por parte de grupos antisociales de la mejor manera posible, arraigando sus creencias religiosas y aferrándose a la espiritualidad. Además, ahora se encuentra protegido por un gran equipo de guardaespaldas y agentes de la CIA que custodian también a su nueva novia. La rapera Nicki Nicole Si todo esto te parece exagerado, espera a ver lo otro que ha sucedido en la vida de este cantante. ¿Quién es Peso Pluma y cómo ha superado la crisis que la amenaza? Te lo contamos en Semlazas de hoy. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. El famoso cantante de corridos tumbados mexicanos, Peso Pluma, está triunfando en todo el mundo y su carrera solo va en ascenso. Sin embargo, el joven de 24 años tuvo que afrontar un duro camino para alcanzar el éxito y luchar contra la ansiedad aferrándose a la fe. En una íntima entrevista con el New York Times, Hassan Kavande Laiha, nombre real del cantante, se sinceró sobre lo difícil que fue para su salud mental el ascenso a la fama y que la espiritualidad lo protegió durante los momentos más difíciles. Estar cerquita de Dios es lo más importante y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual. Expresó, su talento, los corridos e internet lo hicieron viral, pero para volverse un referente internacional, Peso Pluma tuvo que luchar contra la ansiedad. Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad, confesó, y además alentó a quienes estén pasando por la misma situación. Hablen de ello. Por otro lado, el artista habló de las críticas que recibió su manera de cantar y las letras de sus canciones, que hablan de la vida de la gente del bajo mundo, y dijo que él solo se enfoca en las cosas positivas, no en las negativas, pero sí impacta en él todo lo que dice la gente. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. En una grabación que circula en redes sociales, podemos ver parte del protocolo que tiene Peso Pluma cada vez que va a salir a dar concierto al escenario. Una de las cosas que no pueden faltar es la oración que hace junto a sus músicos, y otras personas que integran la gran producción que lleva a los palenques, auditorios, ferias, festivales, conciertos y hasta fiestas privadas. Aunque se ha mostrado como un joven rudo, Hassan Emilio Cabán de la Hija ha dejado claro que tiene arraigadas las tradiciones que le dejó su familia, pues lleva a cabo la oración con mucho sentimiento y fe, según algunas opiniones de las personas que están al pendiente de cualquier paso del llamado doble P. Que Dios nos bendiga, que Dios siempre nos guíe por el buen camino. Le pido que nos dé a todos los seres humanos que estamos aquí en este recinto, que estamos aquí en este cuarto, que nos brinde serenidad, que nos brinde paz y siempre nos guíe por el buen camino. Que siempre tus buenas vibras nos rodeen. Te pido por favor que hoy salga todo bien como debe ser, que todo lo dejamos en tus manos, y pido a todos que nos cuides de salud y de integración. Aquí en este cuarto, que nos brinde serenidad, que nos brinde de paz y que siempre nos guíe por el buen camino. Es lo que menciona Peso Pluma mientras une su mano con la de sus amigos. Peso Pluma junto a sus músicos hacen una oración, tanto para agradecer por las oportunidades que se les han dado, como para alejar a sus enemigos y librar al equipo de todo mal. Para finalizar la oración, todos gritan doble P y se van a realizar sus actividades. Esto causó impacto de algunas personas, quienes en el espacio de comentarios en el perfil de TikTok del usuario arroba julianraso, que fue de donde se compartieron las gráficas, varios señalan que les parece impresionante lo religioso que es la estrella. Los comentarios de los usuarios dicen lo siguiente, para los que dicen que no es un buen ejemplo a los jóvenes, ahora que dicen, escribió alguien en la red social X, anteriormente Twitter. Me sorprende, este muchacho siempre tiene presente a Dios, algo que muchos famosos ni mencionan muchos éxitos, Peso Pluma. Dios bendiga a Peso Pluma y a todo ese equipo. Son algunas de las opiniones con más likes en la plataforma. Y el equipo de seguridad de Peso Pluma también sorprende porque está conformado por los mejores agentes élite, personal dedicado a la protección de personas distinguidas. Tanto ha sido su buena actuación que el cuerpo ha llegado incluso a agredir a fanáticos, en el afán de proteger al cantante de corridas tumbados, te contamos más detalle a continuación. Durante un concierto de Peso Pluma, un fanático recibió un fuerte golpe por el equipo de seguridad del artista después de intentar acercarse a su ídolo. El incidente ocurrió recientemente y ha generado una amplia controversia en las redes sociales y la comunidad de fanáticos. En medio del entusiasmo y la enfure del evento, un joven cuya identidad aún no ha sido revelada, saltó todos los filtros de seguridad y se subió al escenario para estar más cerca de su ídolo, el cantante Peso Pluma. En las imágenes se muestra cómo un hombre vestido de blanco corre emocionado hacia el cantante, mientras en la parte de atrás del escenario, los guardias de seguridad se acercan para detenerlo. Entre la adrenalina de que algo pudiera pasar, uno de los guardias taclea al fan de manera brusca, tirándolo al suelo. Ante el escándalo, Peso Pluma se da cuenta de lo ocurrido y trata de ayudar a su seguidor que fue abatido por los guardias de seguridad. De forma solidaria, el cantante le pidió al oficial hacerse a un lado para tenderle la mano al fan que se encontraba sometido. Posteriormente, y le da un pequeño beso en la cabeza. Al final de la grabación, los guardias se llevan al hombre de manera tranquila y Peso Pluma continúa el show. Tras meses de rumores sobre la posible relación entre Peso Pluma y la trapera rentina, Nicky Nicole, ambos cantantes se presentaron a principios de octubre a los premios Billboard de la Música Latina 2023, donde compartieron el escenario en una interpretación de la canción por las noches y al finalizar se tomaron las manos. Luego de la presentación, los artistas asistieron al after party de los premios y pasaron toda la noche juntos. Sin embargo, ninguno de los dos hizo un anuncio oficial en sus redes sociales. Recientemente, la gente la fue vista en una famosa tienda departamental de Polanco, de la mano y muy contentos, pero acompañados de mucha seguridad que los rodeaba y escoltaba por todo el lugar. Lo anterior desde luego fue criticado en redes sociales. Todos dicen que como los hombres malos no han podido atrapar a Peso Pluma, habrían decidido ensañarse con la Argentina. Ante la difusión del video de su excesiva seguridad, fueron muchos los usuarios que tildaron de exagerada la elección de los artistas de cargar con tal nivel de guardaespaldas. Muchos incluso consideran que ni siquiera son tan famosos para necesitar un séquito de cuidadores como aquel. En general, la mayoría creyó que tanto Peso Pluma como Nicki Nicole se habían pasado unos cuantos niveles en su elección de seguridad. Las opiniones fueron tales como, solo los vendedores se los reconocen. Con uno de seguridad tenía, nadie lo pela ahí. Toda la seguridad y nadie lo pelaba. Mejor se hubiera ido normal y hubiera sido lo mismo. Tanta seguridad y no hay nadie. Otros más incluso afirmaron que todo era un insulto para figuras musicales como Mozart, Bax y Chopin. Aunque nadie de los demás usuarios logró entender qué tenía que ver una cosa con la otra, por lo que los debates y discusiones en redes se elevaron de tono. Cargaban un ejército. No obstante, otros más fueron los que informaron que en realidad no había seis elementos de seguridad, sino que estaban acompañados por muchos más. Dijeron en las noticias que traía 50 y seis de esos de la CIA. Los demás están cuidando los carros, otros checando a la gente en todo el centro comercial. A pesar de que algunos internautas afirmaron que nadie los conocía y no los pelaban, la realidad es que en el video se puede observar cómo a su paso causan revuelo entre las personas que están en la tienda, y los celulares de inmediato salen a relucir tratando de captar aunque hace un momento el paso de los artistas por la famosa tienda. Nicky Nicole se presentó el pasado 2 de noviembre en el Pepsi Center WTC, mientras que Peso Pluma se presentará en el Foro Sol del próximo 11 de noviembre. Tal es la razón de que la pareja se encuentre en estos momentos en la capital mexicana. Conclusión Cuéntanos en los comentarios ¿Qué opinas de la actitud de Peso Pluma? ¿Crees que sus creencias y los guardaespaldas sean suficientes para proteger su cuello? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas de hoy. Ya nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.